¿Cómo están las hijas de Wanda Nara y Mauri Cardi, Isabela y Francesca después del tremendo escándalo y polémica? Como bien sabemos, las pequeñas sufrieron la gran separación de sus padres y también sufrieron un viaje de por medio, ya que Wanda decidió llevarlas a Milán, Italia cuando se separó de su papá. Por este motivo, las pequeñas necesitan más atención que nunca. Y en este video te mostramos cómo hace Wanda para remediar esa pelea entre ellos dos. Quedate con nosotros viendo el siguiente video. Sin dudas que los niños siempre sufren la separación de sus padres. Y no fue el caso distinto de Isabela y Francesca. Las dos hermosas y pequeñas hijas de Wanda Nara y Mauri Cardi. Recordemos que el futbolista y la actriz y modelo estuvieron a punto de divorciarse. Es más, ya habían firmado los papeles del divorcio. Pero Wanda, como es una buena y genial madre, hace de todo para que sus hijas estén felices. Vean el siguiente video para ver qué hacen Isabela y Francesca. Yo pinté este cuadro. Esto me pinto lo recio y lo respondí a pintar. Pronto, ya que eso es lo río. Adiós mío, bien a un duro, y yo para mí. No, yo la pinté mal. No, no, esto lo sabe. Que sobra, yo no tengo nada, con el cielo y el mar que te cae, yo no tengo nada. Y te soñe mangiaste otra vez. Gracias por pintarte. ¡Ah! ¡No, no! ¡Qué pasa! ¡¿Por qué llegó a mi vida el amor? ¡¿Por qué llegó a mi vida el amor?! ¡¿Por qué llegó a mi vida?! ¡¿Por qué llegó a mi vida el amor?!